Las tuberías de Baigón se describen como un sofisticado sistema de tubos metálicos enterrados en capas geológicas, que fechadas por termoluminescencia, da como resultado que los tubos tienen una antigüedad de 140 a 150 mil años. Investigadores encontraron estructuras cilíndricas en el suelo que eran fósiles de raíces de árboles, formados por diagénesis. El resultado de este proceso fue la creación de estructuras metálicas con formas de tubos, lo cual parece ser una explicación perfecta para las tuberías de Baigón. Utilizaron espectroscopía de emisión atómica para un análisis químico de los fragmentos de tubo oxidado y descubrieron que contenían material orgánico vegetal. Bajo el microscopio se encontraron anillos de los árboles de manera consistente en todas las muestras. Anomalía magnética de Bangui, República Centroafricana. Esta anomalía de unos mil kilómetros de diámetro y con un centro en la capital de la República Centroafricana fue descubierta a mediados del siglo pasado. Una hipótesis sugiere que podría ser el producto del impacto de un gigantesco asteroide hace más de 540 millones de años. El campo magnético se encuentra en un estado permanente de flujo. El norte magnético vaga y cada pocos cientos de miles de años la polaridad se invierte, por lo que las brújulas apuntarían a el sur en lugar de hacia el norte. Rocas viajeras de Roistrop, Playa. Valle de la Muerte, Estados Unidos. Sobre el lecho de un lago seco reposaban rocas de gran tamaño, que parecían moverse cuando nadie las miraba a juzgar por el surco que podía verse sobre el sedimento. Un equipo de científicos dirigidos por la institución oceanográfica Scripps logró explicar su movimiento. Las heladas, después de la lluvia, forman finas placas de hielo que se mueven con la brisa, actuando como velas y empujando las rocas sobre el fondo reblandecido. Puerta del Infierno, Darbasa, Turkmenistán. En pleno desierto de Turkmenistán, un cráter de 69 metros de ancho y 30 de profundidad lleva décadas iluminando la noche con las llamas que arden en su fondo. Se dice que en 1971, un equipo de ingenieros soviéticos en busca de petróleo instaló ahí una perforadora para extraer crudo, pero en su lugar encontró una bola de metano, que reventó el suelo y formó el cráter. Para controlar las emanaciones, los geólogos prendieron fuego al gas que lleva ardiendo desde entonces. Luces de Gestalen, Noruega. Estas luces son bien conocidas y han sido registradas y estudiadas por los físicos. Una poción de explicación atribuye el fenómeno a un proceso de combustión en contacto con el aire por parte de nubes de polvo que contienen escándalo, uno de los elementos químicos pertenecientes a las llamadas tierras raras que hay en el suelo del baño. Devil's Kittle, Minnesota, Estados Unidos. En el lugar conocido como Devil's Kittle, la caldera del diablo, la corriente se divide en dos cascadas. Una de ellas prosigue río abajo, mientras que la otra cae directamente al fondo de una poza para nunca más reaparecer. La composición del terreno no favorece la existencia de ríos subterráneos o tubos de lava, ni se conocen fallas. Se asume que las aguas deben drenar al lecho del lago, pero ¿cómo y dónde? Aún es un misterio. Círculos de Hadas, Namibia y Australo. Es una forma de realización espontánea de las plantas en respuesta a la falta de agua. Si llueve mucho, la vegetación cubre todo el suelo. Cuando el agua escasea, se reduce a retazos sueltos. Solo en una estrecha franja entre ambas condiciones de lluvia aparece el patrón de círculos de Hadas, donde el suelo endurecido permite que el agua se distribuya a las plantas que lo rodean. Las cataratas de sangre. Las cataratas de sangre, Blood Falls, es un flujo de óxido de hierro situado en la lengua del glacial Taylor, en el este de la Antártida. Este paraje fue descubierto en 1911 por el geólogo australiano Thomas Griffith Taylor, que dio el nombre al valle. Los primeros exploradores de la Antártida atribuyeron el color rojo a las algas rojas, pero posteriormente se ha demostrado que este fenómeno se produce por la presencia del óxido de hierro.